Habla ñaño, ¿cómo te llaman ñaño? Mi nombre es el Chepo, el Chepo en la página de Facebook, el Chepo. El Chepo, a ver, ¿y cómo es la movida con ese muñeco? Lo que pasa es que este es el trabajo que nosotros ejercemos a través del teatro popular de la calle. Viajamos de ciudad, de ciudad, en país, en país, representando el talento nacional. Y este muñequito ejerce los bailes. ¿Cómo que baila? Ahí está, mira cómo tiene movimientos. Primero lo hacemos que haga sus abdominales, para las personas que están en exceso, están gorditos. Primero, abdominales, vamos, uno, dos y tres, abdominales. Ahora lo vamos a hacer más difícil, para la persona que quiere tener músculos en los brazos, en las piernas, ahí. Uno, dos, tres. Lo vamos a hacer más espectacular, como lo hizo Van Damme en la película Operación Cacería. Uno, dos, tres. Lo vamos a hacer más espectacular, con una sola mano y una sola pierna. Vamos, tú puedes. Uno, dos, tres. Lo vamos a hacer más espectacular, con una sola mano y sin pierna. Vamos, tú puedes. Uno, dos, tres. Ahora lo vamos a hacer más espectacular, sin mano y sin pierna. Uno, dos y tres. Así es como calentamos. Taitico, disculpe, ¿y con qué brazo entonces si levantó, si hace sin mano y sin pierna? Lo que pasa es que el truco está acá arriba, Taitico. Todo está arriba. Sí, todo está arriba. A ver, hágalo caminar entonces a su muñeco. Mira, solo movemos la parte de arriba y él mueve sus pies. Yo le voy a cantar una mosiquita y usted lo hace bailar a su muñeco. Está bien, Taitico. Vamos, eso, vamos. Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. Gente que quiera casarse y que se case con un viejo. Porque el viejo se va a la calle, le trae manzana, le trae guayaba. Viene cansado, viene estrofiado y está a dormir enseguida. Tengo el joven, se va de rumba como el muchacho. Viene borracho apenas llega, él levantando la cortina. Ay, él levantando la cortina. Eso. ¡Taitico! Bonito, Taitico, tu muñequito bonito. Lindo, lindo, lindo. ¿Te gusta mi muñeco? Oye, me encanta, muñeco. Oiga, ¿has de tener pila? No, no. De pronto este muñeco se ha control remoto. ¿Te gusta este muñeco de aquí? Sí, me gusta ese muñeco de ahí. ¿Y el muñeco de acá no te gusta? Él, Taitico, ese muñeco está como feo. No, 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 el otro muñeco que tengo acá. Ah, tiene muñeco guayaba. Acá tengo otro que hace saltos mortales, vuelta, ¿ya? Eso, mira, él baila. ¿Y tú qué sabes hacer, Taitico? Yo la verdad. ¿Tú de pronto no lo sabes hacer bailar, Taitico? Yo no puedo hacer. Pero yo te puedo enseñar. Tú me puedes enseñar. Yo soy tu maestro, tú vas a aprender. Dale esto, Taitico. Te enseño, mira. A ver, te enseño. Vamos, Taitico. ¿De qué parte vienes tú, Taitico? De Guaya. De Guayaquil. No, de Guayabamba, Taitico. De Guayabamba. De por allá soy yo. Ya, yo te voy a enseñar, Taitico. Ya, dale, Taitico. ¿Tú vas a sentir algo que te va a entrar por atrás? Espera, Taitico. No. O sea, me entra por atrás. No, no. La inspiración que te voy a dar para que tú trabajes con el muñeco. Claro, porque si me puede entrar por atrás, yo me inflo por delante. Tranquilo nomás. No, 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 no. Yo te enseño. Mejor, yo prefiero morir ahí sin aprender nada. Hágale nomás bailar usted a su muñeco. Ah, lo que yo te voy a enseñar, Taitico. Hagamos una cosa. ¿Qué cosa? Mejor usted hágalo bailar y yo lo enseño. No, no, no. Porque tú ves el que vas a aprender y yo te voy a enseñar, ¿no? No, Taitico. ¿Sabe qué? Lo felicito. ¿Por qué? Usted ha sido un buen profesor. Ah, eso se puede.